Bienvenidos a Café con Mezcal. Estamos corriendo. Bienvenidos una vez más al podcast Café con Mezcal, donde el café pone la plática y el mezcal la pone un poquito mejor. El día de hoy tenemos un gran invitado y no saben lo emocionado que estoy. Todavía empezamos a grabar. Digo, llevamos 13 segundos, pero yo les puedo asegurar que este va a ser el episodio más buena vibra de este canal. Así que quédense a escuchar a mi buen Rorro Chávez. Me encanta comenzar este podcast teniendo a nuestro invitado, presentarse a sí mismo como se presenta ante una audiencia que todavía no lo conoce. Germanito, muchas gracias. Pues me presento rápidamente. Mi nombre es Rodrigo Echávez, pero mis amigos me dicen Rorro. Y así que con confianza pueden decir Rorro. Yo me dedico a impulsar la mejor versión de nosotros, o sea, las personas, también la mía y la de todos, creando contenido, escribiendo libros y dando conferencias. Entonces, eso es lo que buscamos hacer, hacer de este mundo un lugar mejor. Y pues por algo conectamos en impulso en mi podcast. Ahí te conocí, viejo. Ahí nos conocimos. Y yo te siento como hermano de hace años. Está muy raro ese trip. Eso me emociona mucho. Es algo muy lindo de las redes sociales como que puedes ver a través de las personas. Porque quizás no tenemos ni amigos en común. Quizás no tenemos tantos gustos en común. No sé si de música, no sé ni qué escuchas. Pero aún así como que hay algo, un hilo conductor que hace que siempre que nos veamos es como qué chido, cómo no veo más a este carnal. Ah, huevo. Paréntesis, ¿cómo estamos de audio, mi estimado? Nos acercamos un poquito más. Me acerco, estamos... Y le tenemos que hablar cerquita. Aquí estoy bien, ¿va? Y cachondo, como diría mi papá. Tenía la esperanza de ver al lobo hoy, güey. Si decía, ah, quiero ver a mi lobo, güey. Va y viene, va y viene. Va y viene. Sí, y se viene la moto, se viene... Sí, él sabe gozar la vida. Mi estimado Rorro E. Chávez, ¿de qué es la E, Enrique? Oye, ¿sabes qué? Nunca cuéntate de qué es la E. No, güey. ¿Es E. Chávez, así, tal cual? E. Chávez. Como E. Cháverría. Ah, canijo. Mucha gente piensa que la E es como de nombre artístico o algo, güey, y no. Más bien, no sé por qué, ajá, es vasco. Viene de por allá. ¿Pero se separa? No, va junto. E. Chávez. Ah, E. Chávez es el apellido. Ajá. Qué loco, yo, por todas partes, poco Rorro E. Chávez. Sí, güey. En Google se equivocan en todos lados, güey. Ya ves cuando entras a un fraccionamiento y de qué, ¿cómo te llamas? Rodrigo Chávez. Así ya, mejor para que no me pregunte el guardia, güey, mejor, güey. Pero sí es, así tenemos el apellido. Y son pocos los E. Chávez. O sea, no, casi todos los E. Chávez somos familia, pero no hay muchos. Me encanta siempre cuando cada invitado se presenta porque dice cosas que quizás no había considerado o no dice cosas que yo creí que iba a decir. Nunca te refieres a ti mismo como un coach. No. ¿Por? Ay, güey. Tío, ¿qué? Siento que como que la palabra coach o término coach puede que esté como muy prostituido, por así decirlo. O sea, como que a veces pienso y digo, yo que tengo 29 años, life coach. O sea, como que ¿qué te puedo enseñar yo de la vida? Pero muchas veces como que ya entre líneas se entiende que, bueno, lo que hacemos es dar consejo, dar mentoría, ayudar a los demás, pero no viéndolo así como de que, ah, tengo la última palabra y tengo la verdad absoluta, sino como un entusiasta del tema. O sea, me gusta más la palabra entusiasta que coach. Pero sí, a veces en algunas revistas o algo así ponen coach porque es como que la gente lo entiende. Sí vi que por ahí se referían a ti como coach, pero se me hace súper interesante que no lo quieras abordar. Pero me gusta mucho también por otro lado que quizás otra cosa que tenemos en común es que somos creadores de contenido, ¿no? Que es la manera un poquito más, ¿qué será? Como de un intento de alejarte de este término tan común. Sí, y aparte tengo que... Influencer. Sí, justo, güey. O sea, creo que está influencer y luego está creador de contenido y creo que en esencia somos artistas. A mí me causa tema decir, ah, soy artista. Este, no sé, como que ahí todavía me falta quizás créérmelo un poquito más, ¿no? De que, oye, pues si eres autor y escribes y escribes libros... Un creador. Pues sí, pues sí, eres artista. Sí. Este, entonces como que ahí todavía a veces me cuesta eso. Este, ahí te están pasando un vasito. Sí, es que justo le estaba pidiendo, no te quería interrumpir, pero pues es que también no podemos tomar tanto café y tanto mezcal sin agüita. Ok. ¿Qué es lo más para...? Dice, somos artistas. Ah, mira. Es un pato el garrafón. Para comenzar así duro, ¿cuál es la diferencia entre un creador de contenido y un influencer? A ver, para mí creo que todo esto es tan nuevo que puede ser como muy subjetivo. Este, creo que el influencer es más como de estilo de vida. Este, alguien que como que más blogger, ¿no? O sea, que está buscando los likes, el engagement. Y creo que un creador de contenido, la esencia más pura de que alguien que escribe artículos, alguien que escribe blogs, alguien que está buscando crear mejores videos, por ejemplo, tu cortometraje estuvo precioso, güey. O sea, eso ya es más como por amor al arte, güey. O sea, buscas crear emociones en las personas, buscas inspirar. Y por ende, suceden estas métricas de vanidad, pues de los likes y que le va bien y todo. Entonces, creo que en esencia, para mí, influencer sería como algo más superficial. Ok. Y un creador de contenido es un poco más como con sustancia. Sí, y que quizás en algún momento tenemos que pasar todos por la parte de influencer para poder llegar a ser creador de contenido. Claro. Puede ser donde el influencer comparte su vida, comparte lo que hace todos los días, comparte, o sea, es compartir lo que yo hago para recibir un poquito de atención. Y posteriormente, de repente, dices, no, ok, entonces me quiero clavar un poquito más con, no sé, fotografía, con arte, con... Entonces, empiezas a ser un poquito más delimitado con lo que compartes. Y no solo eso, te lo empiezas a tomar en serio. Eso. Y empiezas a crear y te despiertas a escribir artículos, hacer lives, hacer concursos, hacer dinámicas. Entonces, es como quizás el creador de contenido es el influencer graduado. Puede ser, me has sentido, porque sí... Ay, güey, o sea, creo que lo que ningún influencer te va a decir es que... O sea, el estar documentando toda tu vida, estar compartiendo toda tu vida, es agotador, güey. No es sostenible. O sea, vivir de la atención de otras personas, y eso que yo vivo de la atención de otras personas, no es sostenible. Y yo veo como lo hacen los gringos, y creo que alguna vez lo platicamos la vez pasada. Tú no sabes qué están haciendo de sus vidas, solamente te enteras de su trabajo, de lo que escriben, de lo que promocionan. Sí, qué cierto es eso, sí. Eso está increíble. O sea, yo no sé, a los creadores que sigo allá, yo no sé qué están haciendo ahorita en este momento. Y acá en México y Latinoamérica como que está este... Como que el mundo de las novelas y el mundo de las bloggers, de las fashion bloggers, se mezcla con el mundo de los creadores. Y sí, si muestras tu cara y estás enseñando con quién estás todo el tiempo, y pues claro que puedes recibir más atención. Por ejemplo, yo cuando llegué aquí a Ciudad de México y empecé a documentar dónde iba a vivir, tenía 70 mil views en mis stories, porque la gente estaba viendo dónde iba a vivir, o sea, votando y todo. Y está muy chingón. Pero, pues, ¿qué tanto vas a estar mostrando toda tu vida, todo el tiempo? Pues no, no da. Se vuelve, tú dijiste esa palabra, pero la regreso porque se vuelve algo un poquito superficial, ¿no? Sí. Donde no estás dando ni profundidad. Eso. Mira, mira esas lindas palabras, ¿no? O sea, superficialidad es como solo por arriba. Estás enseñando lo que se ve. Cuando quizás un poquito más abajo, la profundidad, lo personal, es ya el siguiente paso. Claro. Y aparte, si estás documentando toda tu vida, estás enseñando toda tu vida, pues, ¿en qué momento tú te sientas a pensar unas tres horas y en crear una obra de arte, ya sea escultura, ya sea pintura, ya sea un libro o algo que requiera más ingenio, ¿no? Sí. Como que puedas, tal cual, acceder a tu genio y producir algo que sume un chingo a la humanidad. O sea, un buen libro, güey, una buena obra de arte, güey. Estoy en ese dilema, tal cual. O sea, ahorita como que mi relación con las redes sociales ha cambiado últimamente de que en vez de estar documentando tanto toda mi vida, pues, ser un poquito más selectivo y compartir menos, pero para poder enfocarme más. Porque creo que las redes nos quitan eso. Nos quitan por andar dándole lo que quieran a las otras personas. No estamos dándonos a nosotros lo que necesitamos. Sí, justo hace poquito pensaba en que las redes sociales pueden ser muy peligrosas y tú llegas y entras en Instagram para ver qué es lo que piensa la gente de ti. Eso, güey. Y a mí me pasa mucho, Karol. Porque luego empiezas a hacer lo que otros quieren y no lo que tú quieres, güey. Este, por ejemplo, Roberto Martínez, ¿no? Que aquí estuvo en Café con Luis Cala. Pues, ese güey le pegó a videos de política y yo me acuerdo que le decían, güey, sigue con los videos de política. Y Roberto decía, no, yo quiero hablar de creatividad. Cuando era algo que como que hace cinco años gente decía que, güey, ¿por qué tú quieres hablar de creatividad? Si eres muy bueno criticando y eres muy bueno dando opiniones sobre la política y la sociedad. Entonces, pues, lo sigue haciendo, pero ahora es de creativo y el vato, pues, le pegó duro, güey. Saludos a mi Roby. Qué bueno que ya se cortó el pelo. Nunca le soltó. Qué bueno que... Qué loco, viejo. Sí, en algún episodio pasado dije, se me salió, creo que fue con Calimba, que en qué momento se volvió más interesante compartir tu vida que vivirla. Y está muy loco eso porque también siento que, o sea, de repente me pasa, y es peligroso esto, ¿no? Que estás viviendo algo súper cabrón, que estás súper contento con gente muy chida, comiendo algo muy chido, y sientes como esta necesidad de compartirlo. Eso, güey. Y eso es muy feo, viejo. Y eso es como luchas con eso. Ay, güey. Uno es haciéndote consciente primero, güey. Porque justo a mí me pasa mucho. Hasta una comida, güey. Te llega una comida y me ha pasado que... O sea, obviamente, pues, le tomas foto, pero últimamente he estado de que le voy a tomar foto. Digo, no, mejor disfrútala, güey. La persona no quiere ver qué estás comiendo. O sea, muchas veces pensamos que todo el mundo quiere saber qué es lo que estás haciendo todo el tiempo. Y no, la gente está viviendo su vida. Entonces, como que hacerte consciente de que no tienes que compartir todo, que comparte solo que valga la pena. ¿Y qué está bien chido? Lo que hicimos, por ejemplo, cuando me invitaste a tomar fotos acá, pues grabamos todo. O sea, yo grabé y tomé fotos del desfile que estuvo precioso. Y hasta que llegué a mi casa y tres horas después las compartí. Entonces, te aseguras de estar en el momento presente y no estar subiendo todo al momento, porque luego te pierdes del momento. Claro. Ese es un interesante punto medio. Muy medio, porque no te separa del momento. No te quedas viendo abajo. ¿A quién vas a taguear? ¿De qué filtro le vas a poner? O sea, si está chueca el tag. O si vas a poner una frase. De repente volteas y ya pasó toda la sedena. Y ya pasó toda la... Ya pasó todos los caballos, güey. O sea, ya se te fue la vida por estar arreglando el story, güey. Como para contextualizar, le dije a Rorro, Rorro, me tienes que acompañar a ver el desfile del 16 de septiembre, porque de verdad es algo impresionante. Y siempre que subo historias, o sea, me llegan muchísimos mensajes que me dicen, güey, ¿cuándo pasa eso? Pasa cada año y es como, ¿no lo has visto? Está muy cañón, ¿no? Estuvo bien chido. La verdad, estuvo bien chido que me invitaras, güey. Estuvo bien perrón. Entonces, este punto medio es donde grabas y guardas tu celular. Y posteriormente lo subes cuando estás en un poquito más de paz, ¿no? Entonces, no te separas ni de tu gente, ni del momento. Estás presente y aún así lo puedes documentar para posteriormente compartirlo. Porque eso sí son cosas que valen la pena compartir. Porque eso sí está chido. O sea, a mí a veces me he enojado con las redes sociales. Y digo, güey, no voy a tomar fotos de nada. Voy a vivir el momento. Pero luego cuando lo quieres compartir, dices, puta, no hay fotos de nada, güey. O sea, también por eso sí meto en todas las cámaras, ¿no? Pues para capturar los momentos. Está chido. Entonces, sí, es llegar como al punto medio. Sí, sí, sí. Porque sí, las redes sociales sí nos están robando mucha paz. Nos están robando mucho el momento presente. Y nos están dando mucha ansiedad y todo esto. Que yo y muchas personas están sufriendo, güey. Pero mira qué ironía que siendo creadores de contenido, estamos hablando de eso. Está cañón. Porque al final de cuentas, lo que estamos haciendo es cosas para que personas pasen más tiempo en su celular. Sí, es como un... Estamos dentro de un loop. No, o sea... Por eso es como... De hecho, tengo un episodio en Impulso que habla lo que ningún influencer te dirá. Y es esta autocrítica de, güey, me estoy haciendo contenido para que estés dándome tu atención. Pero a la vez, yo te estoy quitando atención de tu propia vida, güey. Entonces, ¿cómo yo hago algo que te dé mucho valor? Que si lo lees, que sea un a huevo y ya puedas dejar el celular y que te haya hecho mejor persona que antes. Entonces, no sé, está interesante. Sí, es interesante. Está interesante el rol. Porque al final de cuentas, si haces o no haces contenido, la gente va a seguir ahí. Y si haces contenido que además genere valor, pues está chido. O sea, si te vas a dar un clavado un rato, una hora en el celular, pues que sea algo positivo. Sí, de preferencia que se topen con tu contenido que está buscando dejarles buena vibra, a que se topen con alguien haciendo algo que quizá no le suma, quizá hasta le resta. Sí. Entonces, sí, ahí es donde tienes que... Sí, sí, sí. Es una contradicción, pero jugar el juego de la mejor manera posible. Y esto me lleva a esta primera parte donde te encanta inventar términos. Platicamos del multitexting. Ajá. ¿Qué otro me dijiste ahorita? Ahorita te dije el anti-ghosting. El anti-ghosting. Y hay uno que me encanta que es creador de contenido positivo. A huevo. Es como nunca había escuchado eso. Y vi que varias veces en diferentes pláticas te presentas mucho como un creador de contenido positivo. Porque desde ahí ya estás diciendo que tu enfoque es hacer algo chido. Total. Cuéntame, cuéntame de creador de contenido positivo. A ver, yo empiezo a crear contenido en 2016 justo por esta crítica de, oye, yo veía a mis sobrinas que me decían de que, güey, quiero ser como este influencer. Y yo veía al influencer y decía, pero ¿por qué? No te deja nada, ¿no? Entonces decía, ¿por qué no hay contenido positivo allá afuera? Entonces fue como uno de los principales motivadores de, pues si no hay allá afuera, pues ¿por qué no lo hago yo? Y me pega un video, entonces sigo haciendo los videos. ¿Y de qué era este primer video? El primer video es la famosa historia de la bicicleta, que me roban una bici. Hice un video que se llama Querido Ladrón, perdonando al ladrón y dándole las gracias. Estuvo muy, es un video con muy bonitos valores y se volvió viral. Entonces ahí me doy cuenta de que, güey, compartir cosas buenas sí funciona. Entonces empecé a hacerlo, pa, 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 y luego de repente, ese pegó como con 6 millones de views. Y luego de repente llegó otro como de, como de, como 3 millones de views. Y luego 5 millones de views, hablando de reflexiones, de la vida. Y luego llegó uno hablando del que dirán, pum, que llegó a 21 millones de views. Pero esto en 2017, güey. Entonces, por lo mismo fue, se me quedó mucho el, oye, pues es creador de contenido positivo. O sea, no es creador de contenido nada más de estar viendo cómo llamo la atención de la gente. Sino es cómo puedo entretener a las personas mientras las educo, ¿no? Mientras les dejo algo de valor, mientras las inspiro. Ya sé, con historias, o con hazañas mías, o con cosas que vaya leyendo. Y de ahí nace ese término, güey. Y estuvo muy curioso porque en Monterrey, como que se empezó a armar un clúster de creadores de contenido positivo. Que entre todos nos impulsamos. Bien chido. Bien, bien chido. No, es como un dominó que empuja a otro y se va haciendo, puuuh. Un efecto dominó padrísimo. Qué chido. La vez pasada que estábamos aquí, justo en esta mesa, platicábamos de la maldición, bendición de ser creador de contenido, ¿no? Porque tu trabajo es tu vida y tu vida es tu trabajo. O sea, no sales de la oficina. Nunca hay oficina para ti. La oficina eres tú. Es todo el tiempo. Entonces, estás ahí todo el tiempo. No te puedes tomar vacaciones. Hasta en las vacaciones tienes que chambear mentalmente de alguna u otra manera, ¿no? ¿Cómo es tu relación esta maldición, bendición? O sea, ¿cómo te va con eso de que...? Todavía no lo tengo dominado. Pero creo que lo más similar que podemos nosotros como creadores de contenido, el trabajo más similar son los artistas. O sea, por ejemplo, un artista. O sea, el vato escribe sus canciones, compone, se encierra, hace su álbum, lo produce y luego sale al mundo y se va de gira unos dos, tres meses. Chingón. Y demasiada gente, demasiada dopamina y pa, 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 pa. Y en eso se vuelve a guardar, güey. Y se descansa un mes, ¿no? Como que a recarregarse, güey. Y en eso otra vez empieza otra etapa como de inspiración, de ir a museos, de leer, güey. Entonces, me ha ayudado a entenderme como ciclos. O sea, ciclos de producción, ciclos de descanso. Ciclos de producción, ciclos de descanso. Lo leí en un libro que se llama Los Manifestos de los Héroes de Cada Día, de Robin Sharma. El del Club de las 5 de la Mañana, su libro más nuevo es este. Me lo aventé una semana porque me fui de ejercicios espirituales una semana sin hablar. Entonces, pues, nada más podía leer. Literal, güey. Y ahí me aventé ese libro y había un capítulo que decía que tal cual, que los artistas trabajan por ciclos. Todavía no lo tengo dominado, todavía no entiendo mis ciclos. Pero sé que por ahí va. Para poder producir y darle con todo. Y antes del burnout, poderte soltar, descansar, irte a encerrar, irte a hacer una semana de silencio, irte a tal cual como lo hacía Bill Gates, estas 10 weeks que se llevan una semana a pensar y no hacer nada. O sea, algo así como para hacer que tu mente repose, que cultive nuevas semillas, nuevas ideas y luego ya volver a producir algo nuevo. Y, por ejemplo, ¿tú crees que a fuerzas tienes que pasar por este downtime, por así decirlo, en silencio y en paz? Yo creo que no a fuerzas, pero creo que sí suma bastante. O sea, creo que el silencio es una herramienta que no, o sea, que la mayoría no usa. Tanto porque no se sienten cómodos con ella, porque no conocen sus beneficios o porque vivimos en un mundo donde lo menos que tenemos es silencio. Entonces, nadie está acostumbrado al silencio. Pero sí, yo sí creo y yo lo hago con mi vida. Cada tres meses busco irme de retiro. Entonces, como para también como para pensar, para llenarte, llenar la fuente, ¿no? Para inspirarte. Te digo, no lo tengo dominado, pero creo que por ahí va, o sea, manejarnos como por ciclos. Porque si no, pues vamos a estarnos todo el tiempo trabajando. Burnout. Burnout, como los doctores que todo el tiempo están ahí para todos y terminan muriendo de infartos, güey. O sea, está cañón. Órale, qué dura analogía. Sí. Hay burnout, esa misma palabra en español. ¿Quemón? ¿Quemón? No sé, de hecho no, eh. O bueno, no que yo sepa, güey. Me encanta, porque esto nos pasa a la segunda parte de creación, la creación de contenido. En 2017 empiezas a compartir videos positivos, propositivos y te empiezas, empiezas a recibir este feedback. Como, gracias, me está ayudando lo que estás compartiendo. Y empieza esta inercia, ¿no? Donde tus seguidores, tus fans, la gente que te escucha, que te lee, que te ve, que te busca, que te sigue. Porque empiezan a consumir tu contenido porque te ven como alguien que, al que le pueden aprender muchas cosas. Pero, ¿qué pasa cuando, que creo que puede pasar mucho en esta época, se empiezan a volver adictos a que la respuesta la tienes únicamente tú? Y regresan por lo mismo, y regresan por lo mismo, y quieren un poquito más, y quieren un poquito más. ¿Cómo es, cómo te va con eso? Hija, güey. Creo que es algo que todavía no resuelvo. Pero, sí me pasa mucho que se hacen, sí se puede, puede que la gente se haga dependiente de uno, ¿no? Este, y con más razón a veces como que me desaparezco más, o a veces soy hasta brusco dentro de mis DMs, de que, oye, ¿dónde puedo conseguir ese libro? Y yo, de que, oye, ahí te puse el tag, ¿no? O sea, como de que, mi hermano me decía, güey, no preguntes cosas que puedes encontrar en Google, güey. Este, o sea, si vas con tu jefe y le preguntas, oye, ¿dónde puedo esto? Si lo puedes encontrar en Google, no le preguntes a tu jefe, güey. Entonces, como que sí se hace esta dependencia de que, pues, ya la gente está esperando que le digas buenos días. Y, de hecho, en las últimas semanas ya no me he despertado a decir buenos días, buenos días, porque, pues, tú no tienes que esperar a que un rorro te hable para estar, este, de buenas, ¿no? Para pensar que ya empezó tu día, güey. Pero es difícil, es difícil comunicarlo, porque al final es como, es como por amor, pero, pues, como no lo explicas de que, oye, no es como que vas a hacer un video y vas a decir de que, güey, ya no les voy a decir buenos días y tal. Pues, nada más como que esperas, o sea, no das explicaciones, pero esperas que la gente medio que entienda el por qué estás haciendo como, como te estás ahora desenvolviendo. Pero sí, está cañón. Está muy loco. Porque si la gente se hace dependiente, ya está uno mismo. O sea, hay un libro bien padre que se llama La Guerra del Arte, de Steven Pressfield, y decía este libro de que, güey. Está buenísimo ese libro. Está fregón. Y hay una parte en la que te dice, deja de estar buscando ayuda todo el tiempo. O sea, ese puede que sea la resistencia haciéndote pensar que tú no puedes, ¿no? Te ves débil, te ves que te estás tú como incapacitando a ti mismo, en vez de ponerte a pensar, pues, buscar ayuda. Y yo promuevo mucho buscar ayuda, pero hay veces en las que tienes que clavar en vez de buscar ayuda, clávate dos horas intentando resolver el problema. O sea, intentar desarrollar pensamiento crítico. Y justo yo leí eso y dije, madres, yo me la paso buscando ayuda. Yo me la paso buscando consultores, mentores, libros. Y pues así como dice un meme de que, güey, pues, ¿cómo voy a ganar dinero? Trabaja, ¿no? O sea, que do the work. Y a veces es como que cierra los libros y kill your own heroes and fly. Ay, no, o sea, y ponte todo a hacer la chamba, güey. Ahí te va una respuesta que ni me preguntaste. Pero por eso no eres coach. Porque un coach está contigo todos los días. Porque un coach siempre te está diciendo y siempre te está acompañando. Y tú eres quizás como el catalizador, el inicio del fuego. Ándale. Y el resto tiene que ser parte de... Te voy a dar el principio. Tómalo y con eso ya lánzate tú a seguir haciendo lo que tú quieres ser. Ah, güey. Puede ser. ¿Cómo te va con el hate? Con el hate, cuando toco temas sensibles, ahí se pone duro. Hace mucho no toco temas sensibles. Pero... ¿Temas sensibles como qué? Por ejemplo, yo soy abiertamente... O sea, yo soy abiertamente pro vida. Y pues hay personas que no coinciden con este punto de vista. Entonces, a veces, cuando comparto mi opinión, las primeras veces que lo compartí, pues sí, estuvo cañón. O sea, la respuesta de la gente es que... Primero te preguntan, oye, ¿qué opinas? ¿Estás a favor del aborto o eres pro vida? Yo que no, soy pro vida por estas razones. Y se enojan. Y dices, oye, no, güey. Yo no vengo a debatir con nadie, güey. ¿Me preguntaste? Yo nomás me preguntaste y yo contesté, ¿no? Entonces, creo que sí. Cuando se tocan esos temas sensibles, es cuando la gente se dispara y se triguerea. Pero normalmente no hay... O sea, busco que mi contenido, y esto lo he aprendido en los últimos años, pues creo que hay más cosas que nos unen que las que nos dividen. Entonces, ¿por qué hablar de cosas que nos pueden dividir cuando podemos hablar de cosas que nos pueden unir? O sea, muchos saben que yo soy católico, que creo en Dios. Pero en vez de yo querer convencer a todos sobre cómo yo veo a Dios, pues mejor, ¿por qué no? Lo platico de un Dios en donde quizá gente puede decir que es el universo, gente puede decir que es el amor, gente puede decir que es la energía. Yo lo veo como, pues, Dios, papá. Y chido, ¿no? O sea, no los voy a convencer, pero si nos ponemos de acuerdo en hacer el bien, creo que jala mejor. Entonces, ese ha sido así como mi último acercamiento al hate. Y al final del día, las personas que te tiran hate, siempre digo, güey, no me conocen. O sea, tengo amigos que piensan lo mismo que ellos y son amigos míos. O sea, tengo amigos de mis mejores amigos, son ateos. Entonces digo, güey, no me conocen. Si me conocieran, les caería muy bien. Y pues son personas que se están tomando quizá algo personal y pues no es personal. Entonces, como que eso te ayuda como a... Por más que te tiren caca, al final del día, güey, pues, el chiste es tú saber quién eres y que te digan lo que te digan. Tú mantenerte firme en tu personalidad, en lo que crees, en tu ideología. Y no depender de un extraño en internet que no te conoce, que no sabe tus valores, que está asumiendo cosas de ti por un video que vio de un minuto. Qué loco. Creo que vamos a pasar a la segunda fase de café con mezcal, donde ya dejamos el café helado y probamos el mezcal. Bien. ¿Has probado café con mezcal? Nunca lo he probado, pero ¿sabes qué? Me acabé el café, güey. Yo también. Entonces... Pero estoy preparado. Ah, bien. Esto es americano. Bien. Para no pasarnos de lanza. Es importante hacer saber que hoy es viernes. Ah, por eso hay ruido. Hay gente muy desesperada que quiere llegar a sus casas o que quiere salir de fiesta. Entonces... Yo sí voy a apropiar este espacio para decirle a todas las personas que se levantan antes en los aviones. No está bien, güey. O sea, güey, todos tienen prisa, güey. No te levantes si estás en un asiento. Deja que los de adelante se vayan, güey. Güey, creí que eso iban a ser de las cosas que nos íbamos a quedar de la cuarentena. ¿Te acuerdas? Sí, la cuarentena era súper organizada, güey. Y estaba muy chido. Pero la neta, yo creo que cuando yo sea viejito, sí voy a ser como esos viejitos justicieros. Este... Ahí te va el charquita, güey. A ver, a ver, a ver. Güey, estoy emocionado. Nunca me abstuve a probarlo para poder probarlo contigo. Ah, qué hijo. O sea, sí tiene que... Tiene que picar. Lo bueno es que es cierre eso, güey. Bueno, ya me emocioné, güey. Es un charquita, no más. Ok. Lo voy a probar contigo. Mi querido hermano. Salucita. Salucita, viejo. Qué rico. A ver, no más menearle bien para que... Para que no pegue tan duro. No, para que se disipe bien. Bien. Guau, güey. Este puede ser mi postre todos los días. Yo nomás tomo aquí en el podcast porque sí puede ser muy... Muy adicto. Guau. Mi hermano Olguita y Juan, mi cuñado, si están viendo esto, por favor, prueben esto. Juan me enseñó el mezcal hace 10 años. Cuando no era mainstream ni nada. Juan hace cuenta en su familia hay muchos escritores y así. Y cuando llegan con él, de que, oye, ¿cuál es tu habilidad? Y Juan, tomar. Eso es lo suyo. Eso es lo suyo. Y tomaba mezcal. Probaste el mezcal hace 10 años. O sea, eres de los veteranos. De los veteranos. Que en aquel entonces yo creo que era puro pechuga y de gusano. De esos que sabían. De Oaxaca, de esos así que te traen como que jarritas. En la garrafa te lo daban. Ajá. Tal cual. No, hombre, sí. Sí, hermanito. Oye, qué rico, güey. Justo, siempre entre más veas que estoy empujando el que bebamos mezcales cuando las preguntas se van a empezar a poner un poquito más difíciles. Ok, ok. Venga, yo feliz. Porque me encanta, hermano, de que de verdad siempre no hay día en el que no salga un tuit tuyo o una historia tuya o un post tuyo que no sea propositivo. Ah, huevo. Entonces yo también te voy a hacer las preguntas difíciles de responder. Va. Tienes un... una dinámica de hacer retos no sé si son semanales, mensuales. Ajá. ¿Son mensuales? Son retos de hábitos cada dos meses. Retos de hábitos cada dos meses. Y este reto actual de nombre C, ¿cómo es? C. Es reto mi mejor versión. Reto mi mejor versión. M. M. V. Ajá. Es hashtag M. M. V. Y porque cuando comenzaste haciendo el hashtag reto mi mejor versión te metiste en broncas legales. Así es, güey. Cuéntame de eso, viejo. Porque me vuela mucho la cabeza que de verdad tu interés de hacer un reto para que la gente sea más chida te resultó en casi una demanda. Ajá. Estuvo cañón. Está padre la historia porque creo que le puede ayudar a todas las personas que emprendan algo que por más buenas intenciones que haya siempre hay malas intenciones por ahí, ¿no? Siempre hay pues entre malas intenciones y personas viendo y pues la parte legal es importante. Saco el reto, se llama reto mi mejor versión y de repente como un día antes de lanzar me llega una llamada de un amigo de que oye pues un conocido mío tiene la marca registrada y pues que quiere hacer las cosas bien no quiere meterse en temas de abogados y todo. Entonces pues ya al día siguiente que me contacta esta persona de cuenta que lo manejó muy formal a mí se me hizo un poco rudo pero pues de cuenta que la carta de oye estás infringiendo tanto esto puede terminar en tres años de cárcel y cuarenta y cinco millones y yo de que de que déjame revisarlo, ¿no? Entonces obviamente pues te asustas pero pues obviamente dices güey o sea no voy a terminar en la cárcel por promover un reto de hábitos, ¿no? Porque ni siquiera estabas generando una nueva marca estabas haciendo un reto y ese era el nombre del reto entonces si a alguien se le ocurre poner un reto o poner mi mejor versión no lo pongan porque los van a demandar seguramente te va a caer esa carta este yo había checado en Marcanet ahí en el INPI le reto mi mejor versión y no estaba registrada me faltó revisarlo bien con un abogado entonces aprendizaje ver con un abogado y ya cuando me asesoro bien y todos me dicen güey este creo que lo mejor para que todos estén contentos pues si es un reto de 21 días y y no te tienes que como que casar con el nombre pues nomás busca otro nombre y pues busqué de que oye reto MMUV que la gente ya entendía como que en el colectivo ya se tenía pensado que era tanto y la neta el acercamiento con esta persona fue oye ya tomamos estas medidas y listo y me dice oye gracias que profesionales para lo que quieras aquí estamos listos para sumar y yo por dentro de que güey porque ese no fue el approach desde el principio ¿no? tengo un amigo que una vez usé una estructura suya de storytelling en ese momento no era amigo mío pero ahí estaba la diferencia de ocasión usé una estructura que aprendí de él de su consultora y cuando se entera este güey me dice oye te puedo marcar yo claro y me marca él o sea no me mandó alguien me marca él y me dice güey fíjate que tenemos esta estructura que usaste está registrada este nos gustaría ver qué propones le dije perdón cabrón propiedad intelectual yo respeto mucho pues te parece bien si la menciono o sea si los menciono que ustedes me enseñaron anda creo que sí y literal gracias a eso me dijo oye güey qué buen tipo ojalá si ir a desayunar va güey llevo cuatro años de amistad con él gracias a ese temita de propiedad intelectual fuimos a desayunar a las ocho de la mañana cuando vimos los teléfonos eran las doce fue que güey se hicieron muy carnales todo es el approach ¿no? literal todo es el approach y siempre hay maneras distintas de decir las cosas tal cual preferencia de frente no mandes a alguien de preferencia sumando esta persona puede haber dicho güey yo tengo la marca ¿qué te parece si hacemos algo juntos? si metes si no sé o sea hacemos el reto juntos o tal porque muchas veces se nos va el corto plazo por el largo plazo güey o sea esta persona se cuenta que ya se ganó pues mi precaución pero por el otro lado un amigo que hice algo parecido se ganó mi amistad entonces y sumaron y sumamos los mencionaste y se llamó conjunto los mencioné los he mandado con varios clientes les he mandado varios clientes vi como nació su segundo hijo me invita a su casa cada vez que voy a Monterrey claro oye Oscar qué pedo dónde te veo güey o sea son dos amigos que decimos güey de viejito sé que vamos a vivir juntos ahí sabes en algunas casas juntas o un vecindario bien padre pero todo por el approach sí aunque te digo algo o sea en los mundos paralelos que nunca vamos a conocer hubiera estado de huevos que te llevaron a la cárcel por hacer por hacer un reto para motivar güey te digo que güey a Andy a Andy le llegó Andy Contexto es mi manager social este slash mejor amiga está cabrón Andy ahorita no está esta en Monterrey si no hubiera estado aquí viendo pero le llegó la carta a ella y me pone ah sí me van a meter a la cárcel a mí también qué loco o sea es que nos podemos reír de eso pero sí ha de haber estado muy loco en el momento hubiera estado feo pero hubiera sido una muy buena conferencia o un libro hubiera salido todo así todo tronado con tatuajes de que me dedico a ser la mejor versión de todas las personas mi mejor versión la encontré en la cárcel ay güey sí me estaba muy cagado pero sí bromeé con eso de Andy le dije güey imagínate que terminemos en la cárcel por una demanda de que ilusa está muy loco eso la neta la neta sí pero hay gente pues hay gente que hace hay gente que cae en eso no este está cañón hermanito naciste en Torreón a qué edad te fuiste a vivir a Monterrey yo nazco en Torreón el 19 de abril de 1993 el mismo día que el sol de México o sea Luis Miguel no hay casualidades no hay coincidencias me voy a Monterrey en 2013 o sea llegué a Monterrey a mis 20 años y ahí estuve más o menos 8 o 9 años y luego me vine aquí a Ciudad de México hace un año güey eso es a lo que iba pero estuviste 8 o 9 años en Monterrey además de creación de contenido positivo que otra cosa si estudiabas creo que una ingeniería ¿no? estudié ingeniero industrial bueno llegué primero como ingeniero químico y me cambié de carrera ingeniero industrial me gradué en 2017 y desde que me gradué literal conocí a Roberto y a Farid y fue como me ayudaron mucho con mi carrera y fue que güey voy a intentar esto ¿no? entonces me quedo en Monterrey y me pegan las conferencias y de 2017 a 2021 fue Monterrey pum 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 casa coche todo o sea ya sabías donde hacer tu super ya sabías todo ya tenías tu rutina hiper y mi casa me encantaba güey que loco carnal porque te fuiste de una hiperseguridad un hiperconfort a me encanta estamos platicando de esto antes de grabar tu foto tu tweet pineado eres tú sentado al lado de una cama en el piso sin base sin muebles sin libros sin historia sin trayectoria y el título no sé si tú me corriges si lo digo bien pero es nunca tengamos miedo de volver a comenzar no tengamos miedo de volver a empezar tal cual y con una foto de mis papás si en el buró órale vaya dato si le debió haber dado suma a eso se hizo viral ese tweet demasiado llegó como a 100 mil likes y luego aparte muchas cuentas de Miami de latinos en Miami y muchas cuentas de emprendedores vieron la foto y estuvo estuvo cañón pegó cañón este ¿por qué? quisiste volver a comenzar si estabas tan a gusto en tu casa tan hermosa de Monterrey en tu con tus amigos con tu gente ¿por qué? ahí te va creo que es importante darle mérito a las personas que nos rodean siempre o sea sí creo que estamos construidos construidos de las personas que nos rodean de nuestros amigos de nuestros colegas de nuestra familia y hubo cuatro personas que estuvieron ahí en esta decisión pues muy importante para la carrera una fue Andy que me dijo a ver está muy cagado porque me dice un día oye Rorro yo ya no soy feliz en Monterrey yo me quiero a Villarocía de México y sé que si tú te vas va a crecer la carrera entonces que me lo dijeras ¿ella fue la primera que te lo dijo? o ya lo traes en la cabeza ya lo traes en la cabeza ella fue como la tercera entonces Andy me dice eso como en la cuestión profesional mi mejor amigo Richie que hecho tiene un café es una cafetería ah pues es mi roomie pero bueno el Richie me dice güey si le queremos pegar en grande tenemos que irnos a la capital güey Richie es de Torreón y todo me dijo cabrón ya quisiera un gringo un chino entender la cultura como nosotros la entendemos poder tener Ciudad de México aquí a una hora güey en vuelo tenemos la ciudad de las más grandes del mundo que estamos haciendo aquí en Monterrey güey vámonos allá entonces Andy Richie y Pablo y Arturo que eran mis roomies y Ramiro pero más bien me dijo Pablo y Arturo que me decían güey vámonos a México vámonos a México ahí está el crecimiento entonces hay que saber escuchar yo por mucho tiempo dije no Ciudad de México no mucho tráfico mucha gente yo soy de provincia yo soy de mi gente yo lo que quiero es una cabañita güey así como la de tus papás o sea yo quiero estar como como aislado con mi familia pero luego reflexionas y dices a ver estoy chavo hay ganas hay energía tengo toda la vida por delante traigo energía si me voy a Ciudad de México si voy a crecer profesionalmente que me detiene acá en Monterrey mi casa mi comodidad y mis amigos pero luego te pones a contar a tus amigos y realmente muchos son conocidos pero amigos amigos son nada más cinco seis de los que te marcan neta para ver cómo estás entonces ahí reflexiono y dije güey no Andy era febrero dos mil veintiuno le dije dame septiembre septiembre dos mil veintiuno dame al menos seis meses para poder estar allá finales de agosto me traje mi camioneta hasta acá la bebé que es una jeep compas hermosa claro que la conozco del hike a Tepos ándale güey cuando nos fuimos a Tepos este me la traje para acá Andy me acompañó sin tener por qué hacerlo pero marcamos el cambio y fueron diez horas manejando con unos taquitos de huevito con chorizo diez horas de Monterrey Ciudad de México llegando a ver qué pasaba güey y un año después sí puedo decir que fue de las mejores decisiones que he tomado güey o sea estoy demasiado feliz calidad de vida increíble no en Ciudad de México no hay calidad de vida güey si trabajas en donde vives ni tienes que sufrir del tráfico tú cruzas la calle y estás ya en el parque y ahí haces ejercicio y te distraes camino aquí para llegar aquí a la cueva llegué en bici entonces me vine en bici a toda madre y luego tráfico pero hasta le agarras encanto al tráfico o sea ves como se mente en la madre y dices güey que chido güey o sea eso es folcloro güey es que se mente en la madre y luego y se vayan y dices güey este en otro lado no es así entonces no sé como que por eso fue fue un cambio provocado para buscar crecer y y lo estamos haciendo güey está padre o sea sí invito a todos a que lo prueben ah y ojo Andy me ha dicho que nos vamos unos dos meses a probar a probar eso no es probar güey y cuando ya venía para acá una semana antes me dice oye ya encontré roomies y yo roomies de qué dice no pues para vivir allá o sea una casa un año y yo como o sea si te vas un año me dice pues yo sí y yo que pues pues bueno güey yo también entonces tal cual fue de que se nos fue la luz pero igual se ve bien no no mira se ve perrísimo perrón entonces yo una semana antes de venirme a Ciudad de México pensé que venía uno o dos meses y dije bueno pues ya ya venía para acá güey y y tengo como que muy claro de que güey si venía y no funcionaba pues me podía regresar o sea como que tener esa facilidad de de cagarla y que no pasa nada y te puede regresar si en el peor de los casos cuál dirías que es la clave para que alguien que tiene la idea de dejar ese confort dejar la familia dejar la provincia el lugar en el que están y mueren por vivir en otra ciudad en otro lugar cuál sería el secreto yo creo que sería ver el pequeño paso que tienes que dar o sea porque si lo ves de que güey me cambio de ciudad me voy a vivir a Ciudad de México me voy a vivir a Tokio y lo ves así como voy a hacer toda mi vida ya voy a tener familia con una japonesita voy pues te asusta cuando lo ves tan grande pero si lo ves más chiquito como realmente es de que güey a ver vete allá vete un mes y si te gusta vas viendo entonces a mí eso me ha como ayudado a dar pasos que se convierten en caminos pero no hacerlo tan grande claro pensar nada más como en el siguiente paso sí quitarte la angustia al futuro justo o sea quitarle el peso y quizá aquí sí me funciona en cuestión de proyectos pero en cuestión de relaciones hija vas a andar con alguien y dices es que no sé si me voy a casar con ella y tal y te empiezas a abrumar muchísimo te adelantas y te abrumas tanto que lo mejor es de que güey me cae chido porque no mejor salgo con ella y voy viendo qué onda obviamente pues siempre pensando de que güey pues tiene los mismos valores que yo y tal y tal o sea que vaya como con tu plan de vida claro entonces igual acá güey creo que es eso o sea pensar en el pequeño paso cool esto tú solito nos llevaste a la siguiente etapa me encanta dale un buen trago al mezcalito viejo porque ahí te va la pregunta increíble güey yo ando acá con ganas ¿cómo te va en el tema del amor? ah yo creo que es yo creo que es la pata donde coge la neta si podemos hablar chido de esto este o sea me da bien pero no como yo quiero que me vaya y está y está padre decirlo porque creo que muchas veces compartimos solamente lo que si somos buenos y por pena o por no querer ser vulnerable ante otros güey no compartes en lo que no te va tan bien güey pero ¿cómo quieres que te vaya? pues si yo si me veo con familia si me veo con una una novia relación formal ¿sabes? o sea estás viendo el futuro pero hace 30 segundos me estás contando de la importancia del presente ajá y estás encontrando esa paz ¿no? pues es lo que estoy ese balance tratando de hacer güey este yo si siento si siento que estoy dando buenos pasos o sea antes era un güey más cabrón y ahorita pues si de repente tenemos tropiezos pero volteo para atrás y digo güey ya soy un muy buen partido soy un muy buen hombre güey ¿sabes? o sea entonces pero todavía hay cositas que quizá debo aprender chance a veces soy muy bueno chance a veces soy muy pendejo güey chance a veces no me doy cuenta que me están tirando la onda o sea me ha pasado que amigas me dicen de que güey esa chava guapísima te estaba tirando la onda y yo que ¿cómo güey? o sea según yo estaba platicando nomás conmigo ¿sabes? claro creo que muy de vatos eso güey pero sí güey es un tema que todavía me falta resolver pero será que estarás también como idealizando tu experiencia con el amor que vas como un poquito fijo como un caballo que le ponen estas cosas para que se solo vea para adelante entonces no estás viendo todo el ay güey sí puede ser cabrón o sea sí puede ser porque chance si piensas que es un alma gemela o no que va a ser así 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 y en teoría sabes que un gran amor se construye o sea que no hay personas perfectas y que no hay un alma gemela pero la práctica ya es distinta güey o sea chance si te vas haciendo más piqui no sé o sea ahí estoy la neta estoy siendo bien abierto he salido con chavas que tienen distintas religiones a la mía he salido con chavas que tienen distintas ideologías a la mía o sea como como sé que puedo ser un güey conservador por lo mismo digo no te cierres a hacer nada más buscar de este lado chance puedes encontrar por este otro lado este entonces quien dice como quien dice si estoy haciendo ese esfuerzo este pero pues ahí vamos ¿podrías sintetizarlo con dejarte sorprender con lo que la vida te quiere dar en lugar de lo que tú quieres recibir? puede ser pero es que es un balance también o sea tampoco vas a dejar que la vida te dé todo si no tú no lo tienes pensado ¿no? hay una cita que me encanta no tengo idea quién dónde la habré leído o sea de esas citas que te acompañan a lo largo de tu vida pero la vida no siempre te va a dar lo que quieres pero siempre te va a dar lo que necesitas entonces quizás en este en esta experimentación de de ver qué es lo que te da la vida quizás ahí está el secreto uno nunca sabe está interesante justo estábamos preparando estamos viendo hacer un documental en 2023 y comentaba la 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 videógrafa de que oye a veces los guionistas lo que hacen es no le dan a los actores lo que ellos quieren le dan lo que ellos necesitan entonces yo como como creyente a veces también creo que Dios hace lo mismo güey no o sea Dios la vida no te da lo que quieres te da lo que necesitas para que te forjes entonces en ese en ese caso pues puede que ahorita me estén dando lo que necesito siendo optimista creo que fue en tu TED Talk que dijiste que eras muy noviero ajá entonces en la TED del 2019 si fuiste muy noviero has de tener una buena experiencia con con breakups cañón güey hace poquito le decía un amigo de que mira güey no te puedo dar muchos consejos de relaciones pero si te puedo dar consejos de como cortar güey o sea te tocaba siempre cortar a ti la mayoría de las veces que loco eso es un gran tema güey o sea porque muchas veces creo que como hombres no queremos cortar porque no le quieres hacer daño porque no te quieres ver cabrón y que es lo que haces buscas evitar la conversación buscas hacerte pendejo buscas hacer pendejadas para que ya te corte y creo que llega un momento en mi vida en donde dije güey pues tengo que ser más hombre y si tomar la decisión yo y no hacerme güey entonces creo que es lo más sano y creo que es lo que las mujeres o sea o tu pareja prefiere honestidad comunicación es que es algo mucho de los vatos no hablar no sacar las cosas que traemos dentro porque no estamos como entrenados y aparte temas complejos y luego no quieres lastimar sí 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 pero es lo mejor güey ser súper franco y honesto con la persona con la que ya duraste dos meses tres meses seis meses un año y de mi última relación fue muy así o sea fue tan buena comunicación que pudimos tal cual hablar las cosas agradecer llorar fue como que güey gracias o sea yo de mi última relación crecí bastante este siento que me convertí de joven a hombre y y antes para mí un breakup era como devastador ¿no? te sientes un monstruo son duros güey te sientes un son muy duros los breakups porque además te hacen sentir que no se va a ir ese dolor güey te hacen sentir que te va a durar para siempre y luego ¿qué me pasaba güey? que yo seguía sufriendo por esta idea de que güey tú eres el monstruo que corta y ellas andaban ya otra vez entonces dices güey pues al final del día las mujeres y las personas son fuertes o sea no crees que tú le vas a deshacer la vida a alguien igual y es lo que necesita esa persona y también eso es lo que tú necesitas tal cual puede ser entonces si la neta como que sí tuve experiencia cortando y y ahorita ya siento que cuando salgo con alguien puedo tener mejor comunicación obviamente pues todavía que larga si no pero ya mejor comunicación y eres un hombre más maduro y ya sabes un poco más lo que quieres entonces quizá no te metes a un lado claro en donde sabes que no va para ningún lado o que va para un lado donde tú no quieres ir es que también tú tienes muy claro al lugar al que vas a llegar y también puedo imaginarme que por ejemplo tú hablas mucho de tener una familia de tener hijos como que tú ya hablas de una formalización sin todavía haber conocido a la chica claro entonces quizás tu manera de pensar es un poquito old school porque también puedo creer que estaba viendo unas gráficas que compartiste en otra plática que diste que long story short o sea para resumirlo un poquito es cada vez hay menos casados cada vez hay más divorciados entonces las cosas están cambiando tenemos una hiper conectividad que podemos hablar con muchas personas conectar con muchas personas de todo el mundo entonces quizás tú estás intentando ir en una inercia distinta donde la corriente no se está yendo entonces quizás por eso te está costando tanto trabajo este camino un poquito nebuloso ¿no? sí sí puede ser o sea justo tengo yo mucho el tema de pues de esperar a la mujer indicada a la persona indicada y me decía una amiga de que güey y que por si esperar tanto tiempo te perdiste de divertirte esos cinco años que esperaste güey le decía la neta puede que tenga razón o sea puede que sí pasen cinco años y que voltee para atrás y diga puta la cagué que vení de haber vivido más pero al menos ahorita el el esperarme y ser como más consciente con quien estoy me está haciendo muy feliz y está evitando que sea el cabrón que sé que puedo ser güey este entonces sí chance como dices pues está más complicado porque ya el mundo va para otro lado quizás las relaciones están evolucionando pero pues chance ya en unos años veremos si sí o si no malo si no hubiera ejemplos porque ahorita veo de parejas que se están casando que tienen como que lo que yo busco y digo güey existe entonces sí quizás buscar mejor sí claro o sea el chiste no es convencerte que tienes que ser como esta nueva corriente pero por ejemplo por ese mismo lado tú crees que existe solo un amor que existe una sola persona que vas a encontrar por ahí y que vas a pasar el resto de tu vida con ella yo creo que yo creo que no o sea porque hay casos de personas que se casaron y fregón y familia de repente pues fallece la esposa yo sí creo que te puedes volver a enamorar ¿no? y chance tu segundo matrimonio puede que sea de que güey este no sé por qué razón o por qué pasó así pero chance y fue es una excelente mamá para tus hijos ¿no? entonces creo que hay un amor en el presente o sea sí creo que mientras estás con una persona y todos los días decidas estar con ella estás ahí pero esta persona quizá un día se levanta y te dice güey sabes que no funciona y se va creo que sí te puedes volver a enamorar este por ejemplo mi abuelita se muere mi abuelo y ella sí tenía pensó que no nada más el amor de mi vida es de que su papá no su abuelo y nunca se casó y duró así pues mi abuelita que en paz descansa se acaba de morir ahorita en marzo duró toda su vida viuda y dices órale yo sí creo que a estas alturas sí te puedes volver a enamorar creencias de épocas ¿no? también qué loco está cabrón en este mismo tema del amor cuéntame de este término que inventaste el anti-ghosting el anti-ghosting está bueno ahí te va estaba platicando con unas amigas y mis amigas decían es que me caga que me ghosteen y hay que ver qué es ghostear pues cuando un chavo te está hablando y que por alguna razón te deja de hablar y ya no te da ninguna explicación y yo le decía pues güey si no te habla pues porque ya no le interesas pero ni modo que te diga algo y ella es que como mujeres si no sabemos el por qué pasan las cosas eso nos está volviendo locas bueno y también nos pasa a los hombres entonces me dicen esto y les digo de qué prefieren que si yo estoy hablando con una chava y ya no quiero hablar con ella entonces que le mande un mensajito diciéndole que ya no lo va a hablar dicen sí por favor y así tal cual esto fue creo que en 2021 estaba hablando como con dos chavas de que no si eran como tres chavas estaba hablando así de qué a ver cuándo nos veamos y no sé qué de diferentes ciudades y lo dijiste con un poquito de culpa y multitexting y estaba hablando como con tres chavas de que a ver cuándo nos veamos y no sé qué tal y tal y en eso conocí a una y me encantó y dije güey voy tras de ella pero no voy a hacer o sea voy a aplicar lo contrario al ghosting voy a dar anti ghostear a las chavas o sea les voy a decir por qué les voy a dejar de hablar entonces pues le hablé a una y le mandé un mensajito no no escrito sí la neta qué miedo paso a paso no no si le mandé un mensajito de que oye este la neta como que ya pensé las cosas y no sé qué acabo de conocer a alguien y pues ya nada más para que sepas que aquí cuentas con mi amistad y demás entonces como de las tres hubo buena respuesta obviamente se enojaron pero me sentí muy orgulloso de mí güey o sea así dije güey llegué con mis amigas y les dije hey antigosteas estás estrechadas y luego me dicen no qué te pasa por qué haces eso yo cómo güey fue lo que me dijeron que hiciera de que bueno no lo hiciste bien entonces sí creo que es esta como le dicen como responsabilidad afectiva ahorita que me dijiste este el comunicar oye sabes que ya no me lateo tanto lo nuestro podemos ser compas sí duele menos y te dejas de hacer menos ideas ya hace poquito me lo hicieron a mí ahorita lo que te decía te antigostearon me antigostearon y me y sabes qué aunque sí fue como que un ouch porque me había ilusionado fue chido gracias cabrón gracias porque ya al menos sé que es eso ok y por ejemplo en estos mundos paralelos esta chica te encanta sales con ella y de repente no funciona ajá pero o sea que haces o sea regresas con las otras y dices no que siempre no o sea sí ahí creo que elegir es renunciar o sea sí estuve muy consciente porque aquí hombres y mujeres siempre buscamos tener nuestro ganado ¿no? el ganado la neta o sea oye pues si no funciona acá pues tener listo acá ¿no? creo que todos buscamos esa seguridad como por instinto y yo ahí cuando mandé los mensajes sí fue un me estoy si no funciona que de hecho no funcionó pues sí fue un ay güey o sea pues ni modo güey ahora te pues te aprietas los pantalones entonces sí es como elegir renunciar si te vas por una pues si vas a tener que renunciar a las otras sí está muy loco todos estos términos del ghosting el anti ghosting y la responsabilidad afectiva porque al final de cuentas todo se resume a una sola palabra y es comunicación yo creo que cañón o sea la responsabilidad afectiva es algo que está muy de moda ahorita y para contextualizarlo un poquito y resumirlo es simplemente tener responsabilidad en que la persona con la que estás saliendo o la que estás hablando le digas lo que estás sintiendo claro pero también es como ¿qué tal que yo le estoy diciendo algo que ella no es lo que espera escuchar? entonces también como que la responsabilidad afectiva le suelta la responsabilidad a alguien más ok es como te toca a ti decirme lo que piensas de mí y porque yo no te puedo preguntar qué es lo que piensas de mí o sea como que creo que todo al final de cuentas o sea te lo vuelvo a decir es comunicación o sea ¿qué quieres saber de mí que yo te puedo decir y viceversa? a mí me gusta mucho totalmente a mí me gusta mucho el y comunicación nada más en relaciones de amor ¿no? también en amistades me gusta mucho el tipo la herramienta de decirle a los demás la historia que me cuento es esta hace poquito estaba con Richie Mirumi y yo cada vez que o sea cada vez que hablábamos de negocios de que güey vamos a hacer una empresa o algo me decía sí, sí, sí como que se iba a su cuarto y luego otra vez volvíamos a hablar y güey una idea de negocio tal sí, sí, sí y como que se ponía a comer entonces hace poquito le digo güey quiero hablar contigo güey me dice ¿qué pedo? ¿qué pasó? y le dije no, no es nada grave ya como que no nos vimos entonces le mandé un voice te dije güey la historia que me estoy contando es que no quieres hacer negocios conmigo güey o sea porque cada vez que te hablo de negocios porque cabrón eres mi mejor amigo y quiero que crezcamos juntos cada vez que te hablo de algo así dices que no güey o te vas o como que me ignoras dije pero esa es la historia que me estoy contando tú ¿qué es lo que crees que o tú ¿qué piensas sobre esto? y este güey me dijo no mames cero cabrón nada más que me dices eso hagamos un negocio y yo lo que pienso es puta tengo que ponerme a jalar en lo que estoy haciendo ahorita para dejarlo bien para poder hacer un negocio con mi brother y yo que ah güey a huevo pero dime eso pero dime eso ¿no? entonces pero también ahí tú estabas o sea regreso a lo mismo tú le pudiste tú lo dijiste le dijiste oye estoy pensando esto porque me estás ignorando o sea comenzó con comunicación terminó con comunicación y todo se resolvió y se resuelve entonces sí tanto en pareja o en amistades o con colegas del trabajo es oye la historia que me cuento es esta güey con Andy me ha ayudado muchísimo oye que oye Andy la historia que me cuento es tal y lo resolvemos en chinga con la vez pasada con Ramiro con mi ex rumi de Monterrey le dije güey la historia que me estoy contando es esta pues que me estás evitando güey te estoy buscando y tal 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 me dijo cero güey cero cabrón eres de mis mejores amigos güey ando en chinga tal y tal y tal entonces eso a ti te ayuda a mejorar la comunicación y no es un güey me estás evitando sino es la historia que me cuento dice que me estás evitando ¿qué piensas? entonces ya somos dos contra esa historia y está padrísimo güey a mí me ha funcionado mucho con mis relaciones y con la comunicación dentro de ellas sí y también tengo una gran teoría que creo que vamos a compartir aquí porque para tener una muy buena comunicación tienes que pensar tienes que escribir tienes que quizás ir a terapia o platicar y a todo esto recaigo en ¿tú escribes diario? ¿tienes un diario? tengo mi diario tengo mi libro o sea que escribo ahí de repente anécdotas y todo tengo mis notas o sea escribes un chingo escribo mucho 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 y no sientes que te ha ayudado mucho eso a expresarte con la gente demasiado está muy loco eso ¿no? dice Jordan B. Peterson que aquel que sabe escribir sabe pensar y aquel que sabe escribir y pensar es letal sí ah claro sí está chingón y el que sabe escribir y pensar puede vender y el que sabe vender puede crear y el que puede crear puede sí es como una cadenita un primer dominó que empujas que genera una inercia que de repente dices wow qué claridad de pensamientos tengo totalmente porque o sea el hecho de que tengas todo acá arriba y que lo puedas bajar te ayuda a ganar perspectiva y le da estructura a tu manera de pensar entonces como ya tienes esa estructura a la hora de hablar eso de decir el guión ya lo dices muy claro en vez de puta cómo te explico ay güey tengo pensado entonces como lo tienes bajado este te ayuda como a transmitirlo más fácil y es una de las herramientas que en terapia te ponen qué loco y además siento que en México y no me quiero ir más lejos pero hablar de Latinoamérica por ejemplo otra vez regresando a a los creadores de Estados Unidos de Canadá ellos tienen diaries diarios y ellos tienen journals y para nosotros los journals que podría ser una bitácora una bitácora suena como algo súper científico y complejo tal cual entonces siempre que decimos diarios es como ay qué hueva querido diario ¿no? entonces como que sí es bien importante de repente quitarte este estigma que además es un estigma que viene del ego que es bien chido escribir o sea comprarte cuadernos cuando vas viajando traer tu pluma o sea es muy chido es una gran o sea no lo puedo decir ni pasa tiempo pero porque se vuelve parte de tu vida pero sí es bien importante que o sea que todos lo hagamos o sea no me quiero ir tan lejos pero me voy lejísimo hay toda una historia que a mí me ayuda mucho o sea una historia que yo me cuento que me ayuda mucho a seguir escribiendo y es que me emociona pensar que si estoy escribiendo mi vida cuando ya no esté toda mi familia puede leer mis pensamientos órale entonces estoy escribiendo no sé si me gustaría que leyeran mis diarios viejo pues qué cabrón yo también a veces tengo mis más grandes miedos ahí si no hay nada que esconder pero si ya estás muerto quién sabe que nos vayan a escupir en la tumba pero qué loco o sea tú ves tan a futuro eso esa historia me gusta mucho o sea esa historia que me cuento en mi cabeza me ayuda a seguir escribiendo digo güey qué padre o la historia de cabrón este como que los diarios de tu papá aventurero ¿no? o de poder revisitar como tus aprendizajes o sea está está fregón güey eso es algo muy chido y esto lo he platicado varias veces porque o sea creo que si escribes de algo difícil de momentos difíciles y de repente te das cuenta escribiendo cómo saliste de eso cuando estás nuevamente en un momento difícil puedes regresar a ese texto y decir claro la he pasado peor que como lo estoy pasando y salí adelante como que a final de cuentas es aprender de ti mismo aprender de tus errores ¿no? y siempre darte cuenta que siempre estás progresando que siempre estás cambiando eso güey creo que también es mucho confiar en tu yo del pasado por ejemplo hoy me dicen güey tienes que mandar una columna al periódico donde escribes y yo madres se me fue y volteé a ver el nuevo libro que estoy haciendo y dije a ver qué anécdota me gusta mucho para compartir en la columna y busqué una que me encantó ¿en texto digital? en texto digital o sea ¿tienes diario en texto digital? ajá este si como que ahí tengo una mezcla tengo un cuadernito así chiquito como el tuyo que son como para frasecitas tengo un diario escrito que lo empiezo como mi rorro y platico mi día y al final te amo mi rorro o sea igual y aquí es pues este libro que estoy escribiendo que son como anécdotas todavía no le estoy dando forma y demás pero encontré una anécdota que me gustó mucho güey y dije güey esta lo voy a hacer columna entonces nada más le ajusté poquito y pum se la mandé al equipo y esa es la columna de octubre que chido pero entonces está padre así de sencillo pero estuvo padre que como que volteé con mi yo del pasado y vi la columna que escribí yo creo que hace unos tres meses dije güey que padre escribo me gustó mucho ¿sabes? este entonces lo mismo puede ser cuando tú tienes como tu bitácora tienes tus aprendizajes escritos volteas para atrás y tú mismo te puedes salvar ¿no? tu yo del pasado puede salvar como tu yo del presente por supuesto sí está padre quiero hacer un paréntesis porque no me quiero salir tanto del tema pero se me hace muy chido y muy interesante que siempre estás como como recordándote como me acabas de decir ¿no? que terminaste tu texto y te decías te amo rorro pero por ejemplo también dices en twitter ¿no? o sea recuérdate que eres chido como que quiere como que hablas mucho de ¿cómo puedo sintetizar este sentir de que le haces recordarle a la gente que están bien que están perfectos que ¿cómo es? me gusta es algo que haces mucho creo que lo que más pega allá afuera es lo que llega desde el corazón ¿no? o sea lo más genuino lo más auténtico lo más tú y yo soy alguien que tiene muchas conversaciones negativas consigo entonces muchas veces yo me despierto y digo puta cabrón tengo mucha chamba tengo que hacer esto y lo otro y tal es como que yo mismo digo güey a ver estás con madre güey recuerda que estás bien güey sal y ve los árboles o sea como que constantemente tengo que yo estar automedicándome con mi propia medicina de motivación por así decirlo entonces por eso escribo mucho en twitter hey recordatorio personal vas bien güey vas mejor de lo que piensas porque muchas veces yo no no creo que voy tan bien como creo entonces pero siéndome del impostor o de dónde viene este lugar o me comparo o a veces digo güey puedo ir más rápido pero siento que lo uso mucho porque es genuino y como es genuino sé que le pega a las personas a los demás porque lo sienten no sé o sea se ve que es un un tweet escrito hace poquito se volvió viral 1 bueno no viral pero tuvo como 2000 y garra likes 2000 y garra que decía que oye el día que no te emociona y no te den nervios lo que estás haciendo preocúpate por eso preocúpate por eso y justo era porque iba a salir a escenario a dar una conferencia que le he dado más de 200 veces y estaba nervioso porque como que el evento era de mucho alto prestigio yo de que ay güey no sé veo el escenario como que veo la audiencia un poco seria tuiteé eso y luego veo que que pega digo órale fue honesto fue honesto como que vino desde ahí y platicando con muchos artistas y entrevistándolos tanto en impulso y en la vida muchos te dicen güey honestidad güey o sea entre más honesto seas con tus sentimientos más creas algo que conecta con los demás güey o sea no es algo fingido no es algo prefabricado es algo que sale de ti entonces creo que lo uso mucho para mí y como sé que funciona lo sigo haciendo tal cual que loco porque en esta época de hiper multitasking de estar siempre creando de siempre meterte a redes sociales y ver que alguien está haciendo algo creo que vivir sin culpa es un ejercicio muy interesante y es esta culpa que me comentas no sé si es culpa o quizás presión cuando te despiertas y si tengo todo esto que hacer pero de repente también es culpa como cuál es tu mejor manera de trabajar y vencer a esta culpa hace poquito le preguntaba a un güey super high performer atleta tiene siete gimnasios una familia vende cursos de y se meten mil personas o sea se puede decir que la tiene hecha y y me compartí este mismo sentimiento que yo tenía culpa que le estaba pasando más más que culpa como insatisfacción que se despertaba todos los días y que decía puta güey me falta me falta me falta y le pregunté lo mismo de que güey cómo estás liando tú con eso y me dijo güey busco meditar y busco vivir el momento presente lo más que puedo entonces a mí me ha ayudado mucho como el haber despierto y si me llega un sentimiento me llega un pensamiento de que güey qué hueva y otra luego es un como respirar güey y como que enfocarte en lo bueno porque si te enfocas en todo lo que no tienes pues no vas a agradecer todo lo que te falta si no eres feliz con todo lo que tienes no vas a ser feliz con todo lo que te falta sí hace poquito lo tuite te estás preocupando más por lo que no tienes que por lo que tienes eso entonces este como constante balance de buscar estar agradecido por el presente y dar gracias por lo que viene y dar gracias por lo que te falta pero con con la gratitud como le llaman por allá en la física cuántica la gratitud anticipada funciona y a mí me ayuda como a centrarme pum platico con mi hermano de cincuenta y tantos años y oye ya te sientes que lo hiciste american dream güey le está yendo con madre tiene su familia puede mandar a sus hijos a buenas universidades en estados unidos y le digo qué pedo ya la hiciste güey estás de acuerdo me dice no güey no o sea el sentimiento de insatisfacción siempre está entonces nunca se va a ir güey y lo mejor que podemos hacer es como entrenarnos a dar gracias por lo que tenemos por lo que nos falta y por lo que vamos a tener es lo que estoy practicando y me da paz y ya teniendo paz como que avanzas así que bueno comenzamos el podcast platicando de que hay siempre muchas maneras de decir las cosas puede ser gandalla puede ser duro también creo que existe siempre maneras de ver las cosas es como no sé con quién platicaba esto pero es como unos lentes que te pones o sea si te despiertas en la mañana y te despiertas con los lentes de culpa ¿cómo vas a ver el mundo? ¿cómo vas a ver el tráfico en la ciudad? ¿cómo vas a ver el ruido? no lo vas a ver como folclore divertido lo vas a ver como difícil annoying claro ¿cómo vas a ver si te pones unos lentes así? que loco esto si te pega el café con mezcal te pega duro con estas moscas wey para los que solo nos están escuchando que loco contextualiza o explica más bien que es lo que estás viendo y que te acabas de poner me puse unos lentes de mosca que tienen como que muchos hexágonos y aparte tiene colores o sea a la madre no si marea duro váyanse a youtube para que me vean para que puedan ver que tipo de lentes son este si con los lentes que ves la vida es como vas a a percibirla a percibirla si entonces también es bien importante de repente reconocer con que lentes la estás viendo y cambiártelos también de repente y cambiártelos hermanito pasamos a la siguiente etapa acercándonos ya al final y ahora nos pasamos solo al mezcal ya ya pasamos a ver si iba a decirte eso de que me están haciendo ojitos mira la neta te traje pura cosa buena traemos mezcal suavecito este es mi favorito es un arroqueño que nos mandó un querido hermano de nombre Oaxaquin siempre que venga en garrafa yo jalo el de Oaxaquin órale ándale que lo he visto mucho pero no lo conozco Oaxaquin después te conoceré cabrón abrazo hermanito lo tienes que conocer mira este es de otro carnal nombre dueleme que buen nombre dueleme bonito wey wow ahorita que estoy así como como que en el como con el corazón vendado wey creo que si sabes cual emoji el corazón vendado si 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 ando con corazón vendado creo que son los emojis que nunca he usado en mi vida viejo ese lo usé hace poquito wey y por qué corazón vendado porque es así como que te digo que que hace poquito me antigostearon ajá ah y ese fue entonces fue como que sentía el de que ouch y luego no pues nomás vendándolo así como que saludcita saludcita que gusto tenerte aquí de verdad sabía que esta plática que la tenemos anticipada desde hace tanto tiempo iba a estar así de buena que chingón que padre estoy bien feliz dale un buen trago para que amarre porque la siguiente pregunta está difícil a ver venga wow uff uy que bueno está wey si que bueno está wey venga cual es la llave de la felicidad ay wey ahí te va hay un estudio de los más longevos de Harvard este estudiaron a varias personas desde su niñez y las traquearon desde desde su niñez crecieron universidad se casaron tuvieron hijos traquearon a los hijos traquearon a los nietos este estudio lleva más de 80 años haciéndose y a estas personas les han ido preguntando cómo están qué tan felices se sienten qué tan satisfechos se sienten qué tan exitosos se sienten y hay de todo hay personas que hubo en el estudio un wey que salió presidente de Estados Unidos hubo una persona que pues que perdió las piernas o sea como que hubo muchos casos ¿no? y ese estudio determina después de 80 años qué es lo que las personas más felices qué es lo que las personas que sienten más exitosas con su vida tienen y son relaciones de calidad tal cual las personas que tienen mejores relaciones tanto con su pareja como con sus amigos como con su familia y con su comunidad son las personas que van a ser más felices y más saludables wey entonces yo desde que me entero de esto es una TED Talk muy bonita wey fue que wey si ya sabemos que la felicidad está en nuestras amistades ¿por qué no así como invertimos nuestro dinero para que crezca en algún lado ¿por qué no hacemos cosas para crecer las relaciones que tenemos wey y está bonito verlo así porque se puede ir el mundo al carajo pero si tienes tus cinco amigos wey si tienes tus diez amigos si tienes a tu familia tus hermanos bien se puede ir el mundo al carajo pero wey vas a estar feliz es algo es algo que nunca había considerado viejo y digo abiertamente mucha gente sabe que tengo una muy bonita relación con mi familia pero no siempre ha sido así ha sido muy difícil digo no me voy a clavar ni mucho menos pero definitivamente mi vida se hizo mucho mejor cuando dije le voy a echar ganas a mi familia ah wey que loco está bien bonito pero digo ahí va a sonar como si las tuvieras de terapeuta pero se me hace muy interesante que siempre que vas a contestar una pregunta un poco compleja me das como un como contexto la historia científico de Harvard o de un escritor pero para ti además de las relaciones ¿cuál es tu secreto para ser feliz? para mí para mí Rodrigo Rorro Rodri yo creo que pues mi relación con Dios wey o sea si de que entre más estás conectado con pues con eso más grande que tú te sientes que sirves wey sientes que estás aquí para algo o sea sientes que que no 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 estás de oquis ¿qué es de oquis? o sea que de oquis así como que no estás nomás nomás exististe por nomás no o sea que hay un significado para tu vida entonces eso al menos a mí la historia que me cuento es de que wey estoy aquí para hacer cosas grandes y le da sentido a mi vida le da significado entonces pasan cosas y wey esto va como cumpliendo ese sueño que tiene para mi papá Diosito que claro lo tenías viejo y ahora en una época tan compleja donde todo el tiempo estamos viendo vidas de gente muy ajena a ti siendo feliz ¿cómo le haces? me lo comentaste hace un par de minutos para que te comparas de repente con alguien más ¿no? ¿cómo hacer más? ¿cómo hacer más rápido? ¿cómo generar más? eso ¿cómo puedes vivir feliz en una época donde todo el tiempo estás viendo las vidas de otras personas inevitablemente casi casi a mí me ha ayudado mucho no sé qué tan sano sea pero a mí me ha ayudado mucho cuando yo me estaba comparando bastante silenciar la gente o sea algo práctico silenciar a la chava al chavo que te despierta algo que dices ¿por qué no estás haciendo eso? y me ayudó bastante como que me ha dado paz y luego ya entendí dije wey no puedo estar silenciando a todos entonces como que trabajé mucho el a ver qué es lo que me prende de esta chava que sin albur que es lo que me como que push my buttons de este güey que está haciendo estas cosas entonces ya reflexionas y dices ok pues este güey está haciendo lo que yo quiero hacer o esta chava está vamos a decir está quizá impactando más con un equipo más chico entonces a mí me dio como pues obviamente la comparación es inevitable o sea es como juzgar no juzgues pero todos juzgamos que utilice el juicio para algo negativo eso ya es diferente pero siempre vamos a estar viendo que vas caminando en la calle y vas a estar pensando que la persona que está aquí es amigo o enemigo o sea por dentro no por instinto entonces compararse creo que es normal o sea es malo que no te compares la comparación ahora que haces con ella y el chiste es que en vez de que te traiga para abajo el chiste es que te inspire el chiste es que que te impulse claro que si ves un güey que le está haciendo bien a una chava que le está haciendo increíble que le puedes aprender a esa persona para que tú puedas como que te rete y que tú saques lo mejor de ti nuevamente regresamos a a la manera en la que ves la vida puedes ver a alguien con envidia o puedes ver a alguien con inspiración y motivación y todo depende nuevamente del filtro que te hayas puesto tiene que ver de los lentes y también tiene que ver como el trabajo interno que llevas llegó un tiempo en donde yo veía güeyes haciendo cosas chingonas subiendo montañas haciendo ejercicio yo los veía y decía que güey que pedo yo quiero ser así y era un pues yo quiero ser así yo quiero ser así hasta que de repente me cae el 20 y fue un voy a ser así entonces ya cuando comienzo a ser y empiezo a ser más sano y empiezo a tener mejores hábitos y empiezo a organizarme los planes para las montañas y no esperar a que me inviten sino de que yo organizarlos y que tal y no sé qué de repente y ahorita son colegas míos que dices que padre güey o sea me inspiraste que chido pero porque me dejé inspirar o sea porque te dejé de ver como una amenaza por mi ego y si no te empecé a ver como que como que ya más del amor y decir güey que padre lo que estás haciendo quiero hacer algo parecido cierto y a ver en este espectro porque pareciera que también creo que la felicidad está infravalorada no está súper valorada más bien y tenemos felicidad tenemos tristeza y este punto medio creo que es el que está infravalorado que hay un punto medio que es la paz y la calma y también creo que ahí se esconden muchos secretos como te va en este punto medio en el que no es una extrema felicidad pero tampoco es una tristeza es una calma bastante particular hace los últimos días he estado triste y y está padre estar triste güey ¿sabes? o sea estaba poniendo una canción de Camilo que se llama 524 este muy nostálgica y está padre como abrazar tu tristeza entonces también está chido eso o sea como que no repelar las emociones que tienes o los sentimientos que tienes en el punto medio en la calma la paz la tranquilidad no sé o sea a mí me gusta como que gozar lo que estoy sintiendo y y también no querer estar sintiendo otra cosa por ejemplo cuando estás feliz pues lo aprovechas y chingón pero pues no puedes estar feliz todo el tiempo güey ni que puedas un robot o sea somos humanos y nos vamos para arriba y nos vamos para abajo entonces creo que el gozar cada etapa y y buscar mejorar en cada una o sea no quedarte estático en de que porque está bonito estar triste pues te quedas triste toda la vida pues no güey pero pues lo gozas y luego ya y la sueltas y venga güey y pasas a otra güey siempre que hablamos de esto cito al buen caloncho que dice aunque es rico dar con la nostalgia busco lo radiante de vivir eso está con madre eso está con madre güey sí güey o sea cada emoción a mí me gusta pensar que no son ni buenas ni malas no son emociones que nos sirven para algo nos ayudan a a internalizar a reflexionar cuántas canciones no salieron cuando estabas triste y con la tristeza y la nostalgia cómo no conectas todos esos artistas pues con con los demás ¿no? o sea es universal y también con la felicidad entonces el chiste es como saber navegar y estamos en eso saber navegar la vida y poder estar viviendo cada emoción para así disfrutarla más güey bien ¿no? bien por ahí en alguna plática platicabas de personas que hacen lo posible por verse bien por fuera cuando por dentro están desechos entonces sacas tu mejor ropa te vistes te arreglas de la mejor manera cuando por dentro estás muy mal ¿no? claro güey cuéntame un poquito de eso o sea ¿crees que te tienes que sentir bien primero para poderte ver bien? creo que es como puede ser como una dualidad jugar a sideways ¿sabes? digamos si estás triste y deprimido y estás tirado en tu casa güey si funciona el hecho de que te vistas bien de que a ver güey te trabajes en tu higiene personal y que te veas al espejo y digas y digas güey te pongas unas buenas prendas y digas me veo con madre o sea si te puede esa autopercepción si te puede ayudar a verte mejor pero no necesariamente o sea no a huevo tienes que estar todo el tiempo así para sentirte bien así entonces es como que es quizás un primer paso es un primer paso este alguna vez platiqué con una amiga que decía güey es que a mí mismo funciona comprarme los mejores tacones y ponerme la mejor ropa o sea como que si me me motiva de alguna manera verme bien y se puede entender de hecho yo le decía no no la motivación tiene que venir por dentro y estamos discutiendo y luego buscamos y si encontramos que sirve como pues de ambas maneras güey también por ejemplo para hacer ejercicio pues si ya tienes tu ropa lista tus tenis y tu ropa te gusta y te la pones y te gusta como te ves pues ah güey estamos chido en el gimnasio con unas prendas bonitas a que si vas así como que medio medio este pero no puedes depender solamente de eso claro ese es el punto entonces puede ser el inicio pero posteriormente tienes que tiene que recaer en ti esa motivación claro güey entonces como jugar con esto o sea mucha gente puede estar ahorita perdida puede estar en el hoyo puede sentirse tristes abrumados ¿por dónde empiezo? güey empieza por ti empieza por tender tu cama que tu espacio personal esté limpio que loco eso de tender tu cama güey funciona está muy cabrón eso te da claridad mental ya te sientes que hiciste la primera tarea del día y luego ahora empieza con tu espacio personal luego busca vestirte bien busca rasurarte busca que te veas al espejo y que a la persona que veas enfrente lo admires que digas güey que chingón córtate el pelo si quieres si te quieres sentir más rudo yo lo hago me corto el pelo tipo militar o si me quiero sentir más relajado pues me corto el pelo de otra manera o me visto de otra manera pero si se vale como o sea empezar teniendo tu cama empezar de lo tuyo y empezar de tu imagen pero va a ser como que poquito y luego ya después lo que va a pasar es que hagas cosas que a ti te vayan reforzando poco a poco me distraje poquito con la moto pero no si se le ve bien la idea ¿verdad? estaba así como carburándolo con el mezcal duros que si se van entran muy cabrón pero bueno estaba he estado tripeando algo mucho personalmente y se me hace muy chistoso que de repente quizás de repente leemos y escuchamos pláticas podcasts en inglés y de repente como que no hay palabras así en español y esto te va a gustar mucho porque encontré que a ver confidence ¿cuál sería la palabra en español? que sería como o sea no es confianza no confianza seguridad seguridad y que es self confidence si es como autoseguridad y es una palabra que nunca has escuchado en español entonces he estado tripeando mucho eso porque ¿cuál es la diferencia entre las dos? ¿no? o sea ¿en qué momento eres seguro y en qué momento eres autoseguro? y lo he estado pensando mucho porque cuando estás con tus amigos cuando estás con tu gente eres seguro puedes entrar a un lugar vas y estás con tu gente pero ¿qué pasa cuando estás solo? creo que ahí entra la autoseguridad que no sé si existe esa palabra igual ya estoy aplicando la tuya y estoy inventando términos pero puede ser está muy loco eso porque creo que es la verdadera confianza hace poquito me fui a San Francisco e hice algo que nunca en mi vida había hecho me gusta pasar mucho tiempo solo pero nunca había ido a un festival de música solo y un festival de música por excelencia es un lugar donde la gente va acompañada y dejar a sus mejores amigos y fue una experiencia muy loca y ahí es donde empecé a experimentar esta self confidence esta autoconfianza autoseguridad y como se sentía como fue tú irte solo se siente muy incómodo porque la gente te ve y es lo mismo cuando la gente te ve cuando la gente habla de ti es cuando ya empiezas a dudar de ti porque la gente va en grupo no había nadie solo y si había alguien solo en un festival de música es como está buscando a sus amigos está levantando la mano como aquí estoy estoy en medio del stage del escenario entonces fue bastante interesante y muy chido pero es algo que me empecé a dar cuenta que y lo platiqué con una amiga que de nombre seara que vive en houston que hay niveles de esta self confidence de esta autoconfianza el primero es ir a un quizás restaurante solo a cenar contigo mismo eso puede ser quizás muy común para ti para mucha gente no lo es la segunda etapa es quizás cines antros donde la gente no hay manera cuando se da un antro solo yo nunca he ido un antro solo suena hasta un poquito loco pero el tercer nivel es como lugares donde la gente solo va acompañada y se me hizo muy interesante estar tan rodeado de tanta gente tan acompañada y estar tan tan solo wey que interesante conocí mucha gente estuvo muy chido y todo pero es como un tipo de confianza que es la verdadera confianza que tienes en ti mismo de que aunque la gente te vea tú sabes que tú estás bien contigo mismo tú sabes que estás a gusto que estás ahí por decisión propia no por porque digo también esa es otra cosa o sea la soledad como decisión es un privilegio me encanta eso digo que se me hace bien chido ese término o sea yo por ejemplo me invitan a muchas bodas sabes que soy norteño soy de Torreón viví en Monterrey en el norte se acostumbra que si te invitan a una boda es con pareja y muchas veces me invitan a bodas y vas solo y la neta voy solo y ahí practicas tu self confidence y ahí practico mi self confidence porque es un lugar en donde pues todos van con pareja todos van con pareja la mayoría van con pareja y está en la cabeza del colectivo de que oye ¿por qué este güey viene solo? ¿no? por ejemplo fue la boda de mi sobrino que es de mi edad tiene 30 años Michelle y dije pues yo en mi cabeza dije güey no voy a invitar a una chava random a estar con mi familia o sea prefiero estar con mis sobrinas con mis papás con mis hermanas y quizá mucha gente te ve y te dice que güey que raro ¿por qué viene solo? ¿por qué viene solo? ¿por qué va a cenar solo? ¿por qué está en el cine solo? ¿por qué va al antro solo? muchas veces también es y esto lo decía un güey que se llama Jay Shetty gran creador de contenido que sea no somos lo que lo que creemos que somos no soy lo que creo que soy no soy lo que tú crees que yo soy yo soy lo que yo pienso que tú crees que yo soy no soy lo que creo que soy no soy lo que tú crees que soy sino yo soy lo que yo pienso que tú crees que yo soy entonces si yo vengo aquí a Café con Escal y yo pienso que Carecito piensa que soy un pendejo pues yo me voy a compartir o sea me voy a comportar como un pendejo wey que loco es como verte en tercera persona si y muchas veces pues vas a un evento solo y si tu traes en tu cabeza de que wey yo pienso que la gente piensa que no tengo con nadie con quien venir que no tengo con nadie con quien venir wey que soy bien complicado que loco porque tengo 30 años y estoy solo y tal pues obviamente como va a comportar en la boda pues va a estar todo raro wey pero si tu con tu self confidence dices wey yo se quien soy y me vale madre lo que piensen de mi entonces yo ya soy lo que yo creo que soy y yo creo que soy un wey a toda madre que le va a llegar cuando te va que llevar y que no necesita alguien para divertirse que me la puedo pasar a toda madre con desconocidos o con amigos y ya cambia tu percepción y tu actuar ante la vida wey esta super loco eso porque creo que esa es la seguridad legítima porque la otra seguridad que te platicaba y era una boda con una pareja que quizás no conoces con amigos o sea protegido esa no es una confianza es una pseudo confianza wow wey pseudo confianza ok make sense hermanito nos acercamos al final saludcita sabía que esta plática iba a estar muy chida sabía que íbamos a debrayar que chido wey aparte no es por nada pero el vato aquí callándose y todo esto wey está increíble wey o sea muy buen mood chido justo eso es lo que nos está pasando esta escultura de de david y de pablo de máscaras de alambre es esta idea de dejarte ir viejo wow y que te lleve lo que te tengan que llevar a donde te es como surrender déjate ir me encanta wey me encanta el el surrender que chingón yo jaló otro llegamos a la última etapa hermanito démosle con mezcal rico wey que opinas de ahora duéleme bonito este está con madre y el nombre está con madre si estás viendo esto en youtube coméntanos mientras qué es lo que te está gustando este de la plática wey con qué conectaste si si qué es lo que te gustó qué qué piensas estoy 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 con madre estoy con madre me lo estoy pasando toda madre hermanito algo más que te haga falta agua agüita estoy bien si chido saludcita saludcita pruébate el duéleme bonito a ver el otro era el de oaxacin no si que es como se llama o no tiene nombre es un arroqueño que me trajo de la sierra ok no sé quién lo quién será el maestro mezcalero de ese en particular este es de un amigo de nombre arch este es un espadino un poquito más suave me parece está muy suave bien rico me encanta el nombre duéleme bonito poderoso ahora enfócate en eso que te quiebra el corazón qué significa eso de hecho esa es de la TED del 2019 ese concepto lo tomé de una de una africana que vivió pues cosas muy feas o sea una historia muy 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 triste y ella compartía no recuerdo bien su nombre pero compartía que lo que te quiebra el corazón lo que te duele el corazón esa es como la energía es el potencial puro para que tú puedas hacer algo al respecto entonces yo lo veo mucho conmigo yo fui becado gran parte de mi vida a mí el tema de que querer cumplir mis sueños y que no tenía los recursos y que mi familia me apoyara y que mi cuñado y que mis hermanas y luego conseguir becas a mí me hizo como muy consciente de güey a ti te impulsaron siendo un joven soñador entonces me nace güey como me quiebra el corazón ver a jóvenes que quieren cumplir sus sueños me nace ayudarlos güey o sea de repente no sé me topa me llega un correo me da risa porque de repente me da eh rorro ayúdame para mis estudios que necesito esto para pagar la colegiatura venga bro claro pásame tu estado de cuenta o sea de que dije nomás mándame tus calificaciones va qué loco y no sé con cuántas sí güey está loco pero me me conmueven güey y la vez pasada compartí un caso en la familia y mi hermano de que no hombre pinche rorro güey te hacía un pendejo yo güey quiero pensar que no guau quiero pensar que no güey o sea el chavo me lo dijo muy bien y a la fecha me sigue mandando sus calificaciones le está yendo cabrón ahorita es un abogado y ya tiene un buen trabajo y y a mí me conmueve mucho eso güey ¿sabes? entonces si te enfocas en lo que a ti te conmueve chance cada quien tiene una historia personal el tema de sus abuelitos o los perritos o este o la educación también o cualquier otro temita pero que te conmueve güey que te quiebra que te llega como a lo más profundo de tu alma hay algo ahí que tú puedes hacer para ver cómo servir y te vas a sentir como fulfilled te vas a sentir como como pleno porque estás estás ayudando como a tu yo del pasado por así decirlo entonces por eso a mí se me quedó mucho eso eso que te quiebra el corazón es potencial puro para cambiar el mundo y las grandes luchas vienen de ahí o sea las activistas este las feministas las personas que están buscando un cambio positivo es porque vivieron alguna injusticia ellas o algún familiar o que dicen no yo tengo que hacer algo al respecto y está bien bonito eso güey como de una adversidad si te llega al corazón puedes utilizarla para para hacer algo al respecto te voy a compartir una anécdota como paréntesis que me encanta justo Oaxaquín del mes al pasado me platicó una historia que iba en el coche con su mamá y llegó alguien a pedirle dinero y le dio una lana no sé 50 100 pesos y su mamá le empezó a decir no porque le das dinero lo va a gastar en drogas lo va a gastar en y Oaxaquín fue como una revelación para él como entender que ahí terminaba su energía ok yo te doy esto esperando lo mejor de ti que hagas lo mejor con este dinero y hasta ahí llega mi energía todo lo demás que pase o que no pase es una idea es una ilusión pero tu energía termina ahí y es lo mismo que me estás contando y ahora acercándonos ya al final eso era como un pequeño paréntesis que se me hace súper valioso está chido está muy chido está chido o sea que tu energía honesta y legítima y buena ahí te la doy haz lo que tú quieras con ella porque lo demás no depende de mí a huevo sí porque también por lo que pase y después pues no sabes correcto o sea cuando me roban la bici en 2006 o sea el video tal cual lo que hice es güey espero que la bici te sirva la vendas y puedas armar un pedón no porque la bici que la vendas y y que puedas pagarle los estudios a tu hijo el tratamiento de tu esposa enferma darle comer a tu familia pues de pensar mal a pensar bien pues mejor pensar bien sí y que ahí termine tu energía porque estar pensando en qué va a ser qué va a pasar que lo hubiera hecho diferente no sirve de nada chino sí porque son supuestos nos acercamos al final hermano más bien ya estamos en el final te tengo dos preguntas a ver la primera es lo que haces lo haces porque quieres o porque tienes que wow güey creo que una mezcla de la neta güey y yo voy a pensar si mañana mi papá le pega las minas porque somos mineros y nos volvemos millonarios qué haría y literal mi respuesta es estaría haciendo lo mismo que estoy haciendo en este momento nada cambiaría o sea a lo mucho cambiaría unas cositas no sé de no literal detalles no sé detallitos pero estaría creando contenido chances estaría menos preocupado pero muchas veces caigo en el crear contenido que me gusta güey me encanta leer me encanta compartir lo que aprendo güey me encanta contar historias güey o sea me gusta comunicar pero sí que hago mucho en el puta tengo que hacer el podcast para poder seguir viviendo esto entonces entro en esta dinámica de tengo que tengo que tengo que y pues a nadie le gusta hacer las cosas por obligación ¿no? entonces se ando en un balance ahí de lo hago porque quiero pero a veces porque tengo entonces estoy buscando quitar el tengo y hacer cuando más tengo ganas y energía buscar grabar los podcast buscar grabar las colaboraciones buscar crear los contenidos para no sentirlos como carga este justo twitter que tú y yo estamos bien activos en twitter cabrón me fascina twitter está increíble es mi favorita güey yo antes veía twitter como una carga y desde que cambié hice como un reframe y dije güey twitter va a ser mi blog de notas entonces ya no me meto a twitter o sea nomás veo tus tweets y los de dos o tres personas y ya pero desde que pienso algo lo tuiteo y me salgo güey he crecido cabrón y ahorita me encanta o sea hace poquito llegamos a 116 mil seguidores y puse ya que chingón que somos 116 mil seguidores este los quiero ver crecer a todos güey los amo a la benji o sea como que el a la benji lo uso muy entre amigos este y ahí como que me solté pero bueno porque ya no lo veo como tengo que tuitear o sea yo ya tuiteo por gusto cuando antes pues era como que una carga ¿no? sí el filtro que traes ¿no? ajá y la última pregunta viejo que desde que tú me la preguntaste en tu podcast te impulso que deberían de ver el episodio que grabamos gran episodio gran episodio güey fue hace como un año ¿no? neta creo que sí pues no vives aquí ¿sí? no no vive aquí y en agosto del año pasado vivías aquí más de un año viejo o sea te he visto como tres veces en la vida güey siempre ha sido no cuatro no fue esa vez y luego fue tepos tepos que fuimos a tepos traño che güey chicaresito de que vamos a subir un hike tranquilo no mames pinche putiza güey la marcha del 16 bueno la el desfile ¿a poco desde tepos no nos veíamos no güey la marcha y ahorita cuarta vez viejo y mira lo carnal que cabrón para cerrar el episodio no mames pero ahí te va mi estimado Rorro E Chávez E Chávez un solo apellido no es E espacio Chávez algo que habrías hecho diferente algo que te arrepientas creo que mucha gente contesta que no se arrepiente de nada que porque las decisiones que lo han llevado yo dije yo creo que si si me arrepiento de quizá no haber ido a terapia antes no lo tenía en mi conocimiento pero si hubiera ido a terapia antes como que hubiera tratado temas de miedo al compromiso de otras cositas de mis relaciones pasadas antes y quizá o sea sé que si hubiera trabajado antes en mi salud mental ahorita estaría un poco más sano por así decirlo no me arrepiento si me arrepiento porque pues gracias a eso soy quien soy hoy pero por ejemplo y ya para cerrar muchas veces llegué a tener novias que eran wife material como les dicen que prospecto super niña prospecto para casarte bonita familia etcétera tal y tal y yo como que me espantaba porque decía no 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 a ver tengo 18 años tengo 20 años tengo estoy chavo ahorita no es para tener a una wife material ahorita es para conocer para tener muchas amigas y ahorita mis 29 volto para atrás y digo ay wey o sea si tuviera y que tengo a mis sobrinas y a mis sobrinos que si tienen una relación chida disfrútanla wey en vez de estar pensando en no 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 es que nomas voy a tener un novio o una novia no wey chanse y lo puedes disfrutar y pueden crecer juntos muy padre y pueden ser 5 años de relación muy padre y luego chanse y deciden decirse adiós pero creo que eso puede ser muy bonito y no querer irte como a comer todo el mundo y darte cuenta de que puta pues al final lo que buscas más que una cama es un amor ¿no? ¿podría ser como sintetizarlo con no te limites con lo que crees que quiere el mundo sino con lo que tú quieres? puede ser wey o sea como que si haz introspección bien sobre qué es lo que quieres tú y no porque tus papás te dijeron que lo mejor es casarte grande este no si tienes un amor bonito no le tengas miedo a tener un amor bonito creo que eso es como mi de algo que creo que pude haber como trabajado antes wey hermanito saludcita salud que padre que gusto haberte tenido algo más que quieras agregar que no hayamos abarcado que ahora si hablamos de todo trabajo vida amor wey literal hablamos de trabajo vida amor confianza autoconfianza yo que está muy chido o sea que los que estén escuchando los que estén viendo esto a mi encanta pensar yo te voy a ver quizá en un año quizá te caigo a japón y vamos a juntos a ver este el parque temático de mario bros que acaba de abrir pero bueno este pero sé que cuando te vea vas a ser otra persona wey sabes y eso mucha gente no no lo entiende wey o sea creen que los weys que somos ahorita o sea chance de rorro en un año no tengo ningún tatuaje chance de tengo tatuajes wey o chance de carecito se quita los tatuajes o sea creo que es importante si recalcar que las personas evolucionamos y que cambiamos y está padre yo como que lo tengo bien presente que sé que la siguiente vez que te va a ver wey puede que pasen 6 meses y en 6 meses vas a tener una vida completamente distinta wey y que padre wey no o sea que padre que vas a tener en Japón wey chance tienes allá algo wey chance te aparece un jale wey no sé pero como que verte a ti y quererte ahorita como estás y todo el crecimiento que te falta me hace como puta que padre amigo tengo wey y siento que las personas que están viendo esto es que chingón vea el carecito que estoy viendo ahorita y en un año y en 5 años no mames en 10 años wey o sea a mi me gusta mucho pensar en en todo lo que falta pero como tienes en tu entrada sin dejar de apreciar lo que eres ahorita entonces a ver que pasa cuando nos volvamos a ver que tantas aventuras hayas vivido como lo dice el Robby Martínez no siempre como se añejan las personas ajá justo eso o sea las conversaciones el siguiente impulso que hagamos el siguiente café con mezcal que hagamos pues wey vamos a tener muy buenas anécdotas y vamos a estar descubriendo cosas espero wey porque si no significa que no estamos creciendo que no estamos experimentando que no estamos cagando estamos muy chavos cabrón tienes treinta y tantos yo veintinueve o sea no mames nos falta un chingo por vivir o sea nos faltan años y que padre eso wow es el mejor closure que hemos recibido en Café con Mezcalo hermanito muchas gracias por eso salud viejo ahora en redes sociales como te podemos encontrar como rorro r o r r o e chaves en todos twitter ahí compartimos frases este youtube ahí tenemos videos un poquito más largos spotify como impulso con rorro chaves instagram tiktok también ahí comparto tiktoks de repente y todavía no abro be real ahorita en este momento hay una que se llama be real lo he visto mucho moverse lo he visto mucho cabrón pero yo lo que menos necesito en mi vida es una aplicación esta cabrón pero bueno como rorro chaves estamos en todos lados entonces si les gusta arroba rorro de chaves justo síganlo buena onda hermanito que gusto tenerte sabía que iba a estar así de especial gracias por vernos hasta ahorita nos vemos a la próxima a la próxima Gracias.